El presidente rinde el informe semanal a sus mandantes. Nuevo hospital del IES en Guayaquil toma forma. Presidente inspeccionó obra en el sector de los ceibos. Alegría y esperanza reales entre afrodescendientes ecuatorianos. Firmado el decreto para cumplir con los objetivos del decenio. La población de Chillanes en la provincia de Bolívar, sede de un nuevo gabinete itinerante al servicio de los más pobres. Este sábado 20 de febrero en el enlace ciudadano número 463 por Gama TV a partir de las 10 horas.